Pues ya estamos aquí y estamos en una cocina que creo que es la ideal para responder a la pregunta que nos han mandado Yolanda y Alex que necesitan ideas para cocinas pequeñas. El primer paso para planificar una cocina o diseñarla es tener en cuenta el triángulo de trabajo. ¿Y eso qué es el triángulo? Pues el triángulo de trabajo es tener las tres funciones que pasan en la cocina lo más cerca posible. Es decir, la zona de almacenamiento, la zona de fregado y la zona de cocción. Siempre quedando la zona de lavado en el medio. Pues si eres zurdo, la zona de almacenamiento quedaría a la izquierda y si eres diestro, pues a la derecha. Teniendo siempre en mente este triángulo y dependiendo de la forma y tamaño de tu cocina, puedes plantear varias formas. En una cocina en L, un punto lo tendríamos en un lateral y los otros dos en otro. Una manera de aprovechar una cocina en paralelo es poner la zona de almacenamiento en un lado y la zona de lavado y cocción al otro. Otro aspecto importante es dejar mínimo un espacio de 80 centímetros entre la zona de lavado y la de cocción. En cocinas pequeñas lo mejor es aprovechar las paredes usando un sistema modular que llega hasta el techo. Y por último, gracias a nuestros accesorios de interior, tendremos organizados nuestros cubiertos y los utensilios de cocina y aprovechamos mucho mejor el espacio. Es que en Ikea no hay espacios pequeños que se nos resistan, ¿verdad, Dani? Así es. Gracias. Gracias. Gracias.